Y hacía que a todos, pequeños, grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiera una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Aquí hay sabiduría, el que tiene entendimiento, cuente el número de la bestia, pues es el número de hombre, y su número es 666. Bueno, vamos a hablar sobre el implante cerebral de Elon Musk. Ayer ha hecho noticia Elon Musk, ¿por qué? Porque acaba de anunciar que se abre todo un mundo de posibilidades con la creación de un nuevo procedimiento barra empresa llamado Telepathy. Así, Telepathy. Y Telepathy, lo que piensa desarrollar son implantes cerebrales que le va a permitir a gente que no tiene las capacidades para movilizarse, poder, por ejemplo, o que tiene daños cerebrales, poder compensar esa situación y comunicarse directamente con una computadora. Vamos a leer la noticia y luego vamos a hacer algunos comentarios. Neuralink es la empresa de Elon Musk que está dedicada a este tipo de desarrollos. Elon Musk anuncia el primer implante de un chip de su compañía Neuralink en el cerebro humano. Y yo estoy seguro que muchísima gente voluntariamente va a querer ser parte de este tipo de experimentación. Dice, a ver, el multimillonario tecnológico Elon Musk afirma que su empresa Neuralink por primera vez ha implantado con éxito uno de sus chips cerebrales inalámbricos a un ser humano. En los primeros resultados se detectaron prometedores, picos neuronales o pulsos nerviosos y el paciente se está recuperando bien, señaló. El objetivo de Neuralink, ¿cuál es el objetivo de la empresa de Elon Musk llamada Neuralink? Es conectar cerebros humanos a computadores y ayudar a tratar infecciones neurológicas complejas, dice la misma empresa. Musk dice que este es, digamos, el primer objetivo que tiene Neuralink. No servir de soporte a aquellas personas que tienen algún tipo de desventaja congénita o de repente tal vez producto de un accidente que les impide un funcionamiento cerebral pleno. Y que luego eso repercute también en la movilidad física. Varias empresas competidoras, porque ya hay competidores, ya han implantado dispositivos similares. BBC News se ha puesto en contacto con Neuralink y con la Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos, FDA, para solicitar comentarios. Porque la FDA ya aprobó el procedimiento tecnológico que permite crear una interfase cerebro-computadora, ya está aprobado en los Estados Unidos. En mayo, la FDA autorizó a la empresa de Elon Musk probar el chip en seres humanos. Un hito fundamental después de las dificultades que había obtenido para, o que había tenido para obtener la aprobación. En un inicio, la compañía de Musk todavía no tenía aprobación de la FDA para este tipo de procedimientos. Esto dio luz verde para iniciar el estudio de 6 años de duración, en el que se utiliza un robot para insertar quirúrgicamente 64 hilos flexibles, más finos que un cabello humano en una parte del cerebro que controla la intención de movimiento. La empresa afirma que estos hilos permiten que su implante experimental, alimentado por una batería que puede cargarse de forma inalámbrica, registre y transmita señales cerebrales también de forma inalámbrica a una aplicación que decodifica cómo pretende moverse la persona. En una publicación de X, la red social de la que es propietario y que antes se conocía como Twitter, Musk dijo que el primer producto de Neuralink se llamaría Telepathy. Según Musk, Telepathy permitiría controlar el teléfono o el computador y a través de ellos casi cualquier dispositivo con solo pensar. Claro, el pensamiento genera cargas eléctricas y estas cargas eléctricas pueden recibirse a un dispositivo y este dispositivo que ya tiene una interfase conectada a internet simplemente envía la señal a el dispositivo, la computadora o el teléfono celular o cualquier otro tipo de aparato. Según Musk, Telepathy permitiría controlar el teléfono o computador y a través de ellos casi cualquier dispositivo solo compensar. Los primeros usuarios serán personas, y esta es la clave, ojito, ojo al pie ojo, esta es la clave. Los primeros usuarios, los primeros usuarios, serán personas que hayan perdido la funcionalidad de sus extremidades, señaló. ¿Qué quiere decir los primeros usuarios? Quiere decir que luego esto se va a extender a una población mucho más amplia, con objetivos diversos y funcionalidades diversas, de acuerdo a las exigencias, obviamente, del mercado. Mercado que, claro, va a estar estimulado por este tipo de aplicación. La gente voluntariamente se va a poner un chip, o sea, eso que parecía una cosa así medio, ojalá, de los pelos, de conspiradores y tal. Pero se los va a poner, porque, claro, imagínate, un buzo, para un buzo, o para un grupo de buzos, va a ser mucho más sencilla la comunicación si es que se sumergen a hacer algún tipo de expedición o algún tipo de misión marítima. Van a poder utilizar ese dispositivo para poderse comunicar en tiempo real, sin necesidad de hacerse señas. O gente que simplemente está, o sea, imagínate, imagínate las potencialidades que eso puede traer. Simplemente estás echado en tu cama, pensando en otra persona, y con el pensamiento vas a poder comunicarte con otra más. Prácticamente el teléfono celular va a ser innecesario, porque solamente con una interfase, es decir, con el dispositivo en la cabeza, conectado a tu cerebro, conectado a una interfase en internet, que se conecte a otra, a otro aparato, y que este esté comunicado con la persona que te interesa, vas a poderte comunicar. Ahora, me pregunto yo, porque obviamente no soy un experto en el tema, pero ¿qué hacemos con tus pensamientos, con tu memoria, con tus recuerdos, con información clave que tú tienes? Porque es que esto, ¿qué pasa si se hackea? ¿Qué pasa si se hackea? Estamos a un pasito de Minority Report, por cierto, también. ¿Recuerda Minority Report, la película? Ok. Que se te podía acusar de acuerdo a tu predisposición en relación a algún tema. Estamos asisito de llegar a eso. Y también pensemos en los hackers, en los hackers, también pensemos, no solamente en los hackers, pero también pensemos en la inteligencia artificial. ¿Qué pasa, por ejemplo, si una inteligencia artificial autoconsciente logra, porque sospecho que en unos años las inteligencias artificiales van a poder ser conscientes, hackea tu sistema? Es que parecen preguntas de ciencia ficción o de conspiración, pero es que, a ver, este tema de la conexión cerebral de un aparato conectado a internet que te permita desarrollar funciones, esto no estaba mapeado en ninguna persona hasta hace solamente 10 años, ya no digo 20, 30 o 40 años. Ha elegido la competencia. Y no solamente Neuralink la que está haciendo esta chamba. Hay otras empresas que están trabajando en el tema. Aunque la participación de Musk le da notoriedad a Neuralink, se enfrenta a rivales que tienen un historial, que en algunos casos se remonta a hace dos décadas. Por ejemplo, BlackRock Neurotech, con sede en Utah, Estados Unidos, implantó su primera de muchas interfaces cerebro-computador en el año 2004. Precision Neuroscience, creada por un cofundador de Neuralink, también pretende ayudar a personas con parálisis. Su implante se asemeja a un trozo muy fino de cinta adhesiva que se coloca en la superficie del cerebro y puede implantarse a través de un microcorte craneal, lo que, según afirma la empresa, es un procedimiento mucho más sencillo. Los dispositivos existentes también han dado resultados. En dos estudios científicos recientes realizados en Estados Unidos, se ha utilizado implantes para monitorear la actividad cerebral cuando una persona intentaba hablar, la cual luego podía decodificarse para ayudarla a comunicarse. Porque es que, claro, el tema con esto es que, como todos los avances, o como muchos avances, ingresa por las necesidades médicas que tienen muchos pacientes con algún tipo de deficiencia cerebral, en donde de repente algún sector o todo del cerebro se ha visto afectado, ya sea congénitamente o por algún tipo de accidente, entonces esta gente sí necesita ayuda, sí necesita algún tipo de soporte que les permita mejorar su calidad de vida. Sin embargo, también es cierto que, también es cierto que, de acuerdo a las necesidades del mercado, es que estos avances se van a ir extendiendo a gente que no lo requiere, y que, sin embargo, lo va a empezar a demandarlo. Es decir, por ejemplo, tendrías acceso a tu disco duro, tendrías acceso a internet y tal. Estas ideas son ideas transhumanistas, ¿no? Es decir, dejar de ser humano simplemente para convertirte en algo más. Y estas ideas, y estas ideas ustedes las pueden ver, y por eso puse ese primer fragmento de Apocalipsis 13. Se pueden ver ni siquiera en el Apocalipsis, se ve desde el inicio, en el Génesis, ¿no? Seréis como dioses, prometía la serpiente antigua. Y el ser humano siempre ha querido ser un dios. En los mitos griegos y en el de otras culturas siempre ha habido esa ambición, ese anhelo de poder recurrir a objetos materiales que te permitan, por ejemplo, volar, o que te permitan, por ejemplo, estar debajo del agua, que te permitan ir a la velocidad del rayo y tal. O sea, ese es el deseo natural siempre del ser humano. Y ahora, gracias a la tecnología, esas posibilidades están más cercanas que nunca. Sin embargo, también se abre otro debate, ¿no? ¿Quiénes van a ser los que van a tener la posibilidad de acceder a ese tipo de tecnología para aumentar sus capacidades, si no la gente que realmente tiene dinero? La gente que realmente tiene el poder económico como para poder invertir. Y no solamente invertir, acceder. Y es más, ser dueños de la tecnología. Un grupitito, chiquitito, nadie más. La gente muy pobre, ¿no? Y allí es donde podría aparecer, de ahí ya nos estamos entrando en una serie de teorías, ¿verdad? Va a aparecer un grupo pequeño, digamos una élite, con, entre comillas, superpoderes. Es decir, la capacidad de acceder a elementos tecnológicos que te permitan mejorar, por ejemplo, tu fuerza. O te permitan mejorar, por ejemplo, tu memoria, tu capacidad cerebral, tu, qué sé yo, incluso alargamiento de la vida. Y otra clase de gente que no, que debido a que es más pobre, que no tiene los recursos, que no tiene los ingresos, no sería capaz de acceder a ese tipo de beneficios. Y se crearían dos clases sociales. Gente dotada y gente común y corriente, que desde la perspectiva de los dotados, serían infradotados. Que sí, que sí, que suena distópico, sí, que suena raro, sí, que suena... Ni Orwell, que tengo un libro acá leído, que queden en el playlist, que ni Orwell se imaginó. Y que, sin embargo, estamos a un paso, ¿ah? Yo diría que de esto, en 50 años van a haber cosas totalmente alucinantes, que ni siquiera nosotros en este mismo momento nos estamos imaginando. Y es que, si es cierto, Internet, mire todos los cambios que están habiendo. Inteligencia artificial, basada, obvio, en Internet. Todo esto en Internet. Inteligencia artificial, realidad aumentada, qué sé yo, ahora estos temas y tal. Entonces, los cambios que están ocurriendo son muy fuertes, muy profundos, y la tecnología va a impactar también directamente en la política, directamente en la economía, y va a empezar a transformar las sociedades. La tecnología es una variable que antes no se contemplaba en el desarrollo social, pero ahora sí es súper importante. Nosotros no podemos vivir sin tecnología hoy por hoy. Y la coyuntura que hemos tenido en los últimos años nos ha obligado a acelerar el proceso de transformación digital. O sea, mucha gente trabaja en casa, por ejemplo. Bien, Twitter también se hizo eco de estas informaciones relativas a los avances que ha desarrollado Elon Musk. Esta es una noticia, por ejemplo, vamos a ver algunos, algunos tweets, algunos tweets, solamente algunos tweets. Acá, por ejemplo, Pablo Muñoz y Turrieta, que yo los sigo, dice, es claro, Elon Musk es claro en afirmar que el uso de implantes cerebrales para quienes hayan perdido extremidades es el uso inicial, que es lo que yo les estoy diciendo. ¿Significa que luego este, significa que luego esté abierto a quien desee mejorar sus capacidades? Es aquí cuando entra de lleno el gran dilema bioético entre terapia y mejora. Mejora humana. Es que ese es el kit del asunto, chicos, ese es el kit del asunto. Una cosa es una terapia médica que es simplemente devolverte las capacidades con las que no pudiste nacer debido a un problema congénito o devolverte las capacidades que tenías previo al accidente que probablemente tuviste. pero otra cosa ya es la mejora humana, incidir directamente en la naturaleza misma del ser humano para reformarlo. Para reformarlo. Y para hacer luego, con el tiempo, una clase distinta. Porque, obvio, una persona con mayores capacidades cerebrales y físicas en general no va a necesitar o no va a acceder al mismo tipo de educación que alguien que está en la universidad, por ejemplo, y que tiene que estudiar y tal. ¿Por qué? Porque va a ser un ser humano mejorado. No sé, estas cosas de las cuales nos han estado hablando en las películas se van a dar en la realidad. El Capitán América, por ejemplo, era un experimento. Era un experimento del ejército de los Estados Unidos durante la Segunda Guerra Mundial y que al quien se le dieron una serie de capacidades que lo hacían un supersoldado. Obviamente, esto se va a utilizar si es que ya no se está utilizando en la guerra. En la guerra. Es en el primer punto en donde todas estas cosas que nosotros estamos mirando actualmente ya en la tecnología y en la industria militar se está usando. Así que probablemente ya haya gente mejorada. para fines militares. Digo yo. No, no lo sabemos. No lo sabemos. Pero es más que probable. Es más que probable. Luego, acá hay otro comentario que hace Pablo Muñoz y Turrieta. Como afirma Miklos Lukács, no se trata de rechazar de plano la tecnología, sino de poner los términos de la misma, especialmente teniendo en cuenta cuestiones éticas, la dignidad del ser humano, los potenciales beneficios o elementos negativos. ¿No? Miklos Lukács tiene un libro que se llama Neoentes que podría tratar de leer. Yo no sé si tengo el permiso para leer, pero tal vez puedo hacer algún tipo de resumen para ponerlos en autos. A ver, y continúan las noticias. Por ejemplo, es esta. A ver, se ve en la pantalla. Neuralink de Elon Musk anuncia el primer implante de chip en el cerebro humano. Según el empresario, el objetivo es conseguir que el ser humano controle dispositivos electrónicos solo con el pensamiento. Otro. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Ah, acá hay otro. El Mesías. Muchos van a caer en la trampa. Y aquí hace este tweet, este tweet hace una recopilación de varios, de varios tweets del propio Elon Musk. ¿No? Dice, The first Neuralink product is called telepathy. El primer producto de Neuralink se llama telepatía. Permite controlar tu teléfono o computadora y a través de ellos casi cualquier dispositivo con solo pensar. Los usuarios iniciales serán aquellos que hayan perdido el uso de sus extremidades. Imagínense si Stephen King pudiera comunicarse más rápido que un veloz mecanógrafo o un subastador. Ese es el objetivo. Muy bien. Otra. Neuralink, la empresa de Elon Musk anunció que ha implantado su primer chip, el primero de Neuralink no de la historia, en un ser humano. Claro, porque hay otros, hay otras empresas y otras iniciativas que han logrado implantar chips en los seres humanos. Pero, también hay que tener en cuenta un detalle en relación a Elon. Elon Musk es muy inteligente. Elon Musk que tiene una compañía de autos que es Tesla, autos eléctricos, pero son autos que están conectados a la red, que pueden estar fácilmente conectados a la red. También tiene una empresa dedicada a la exploración espacial y que tiene como objetivo terraformar Marte para poderlo hacer habitable. También tiene Neuralink, que es la compañía que espera, que está tratando de crear una interfase que conecte computadoras con el cerebro humano. ¿Verdad? En primera instancia, de acuerdo a lo que él dice, orientado a personas con algún tipo de discapacidad. Y luego ha comprado Twitter, ¿no? Que ahora se llama X o X que él la denomina la aplicación o la red para todo. ¿No? Y le ha hecho en este último año y medio una serie de cambios, una serie de modificaciones para que pueda tener otras funciones más allá de un mero intercambio o foro en donde la gente entra y se pelea, ¿no? Que es un poco cómo funciona Twitter. ¿Qué es lo que pareciera? Pareciera que en algún momento él pretende interconectar todas sus compañías porque, claro, ¿qué tipo de personas requieres para que pueda colonizar Marte con calma? Para que pueda, primero, no solamente colonizar, sino previo a eso, construir ciudades. Gente que de repente tenga habilidades mejoradas. Y luego, ¿qué tipo de gente va a poder vivir allí? Entonces, ¿qué tipo de autos? O sea, obviamente, yo creo que Neuralink se va a unir a Tesla. Eso es de hecho. O sea, si bien es cierto, acá un primer paso es que la gente pueda manejar un dispositivo telefónico o un ordenador con el pensamiento, el siguiente paso es obviamente poder venderte los autos con la capacidad de que puedas manejarlos con la mente. Ahí está. Ahí está. Y vas a poder también entrar en la red social a través de tu mente. Simplemente con tu conexión. entiendo yo que un dispositivo perfectamente puede generarte, si está conectado a la mente y no soy experto, pero si todo es a nivel cerebral te puede crear imágenes mentales de situaciones o de cosas, ¿no? Que esto que nosotros ahora vemos en la pantalla, el propio dispositivo a través de algún tipo de, qué sé yo, de mecanismo de impulso eléctrico podría también generarte las imágenes que ahora mismo estás viendo con tus ojos. O sea, es un universo de posibilidades. Es a lo que quiero, a lo que voy, de lo que me gustaría poder comunicar. Es un universo de posibilidades que se abren con la manipulación cerebral. Un universo. Y es un universo también el que se está abriendo con el desarrollo también de internet y de la robótica. Pero también empiezan a haber una serie de preocupaciones, ¿no? Y continúa. Telepathy es el primer dispositivo de Neuralink que pretende que las personas que han perdido la movilidad de sus miembros puedan controlar con la mente un smartphone o un ordenador. Los que estáis odiando lo del chip de Elon Musk en el cerebro, ¿habéis leído de qué va la película? A mí me parece fabuloso dicen algunas personas. Elon Musk bueno muy bien muy bien así están las cosas así están las cosas quiero que me cuenten en los comentarios del video si han llegado a esta parte si es que les gustaría que yo les empiece a hacer un resumen del libro Neoentes que tiene que ver con transhumanismo que está bien interesante y que claro hay que no lo voy a leer tal cual pero sería bueno que ustedes puedan tener una idea de lo que se trata este libro de la misma manera como la gente de del Foro Económico Mundial por ejemplo están promoviendo algunas algunas ideas en torno al desarrollo del transhumanismo en el futuro ¿no? eso es un poco de lo que va esta idea muy bien espero que les haya gustado este video me pareció interesante la noticia quería compartirla y si es así regálenme un gran like ¿no? acá siguen las noticias en torno a Elon déjenme sus comentarios suscríbanse al canal si no están suscritos y nos vemos en el siguiente video con más noticias de este tipo y de todo tipo nos vemos en el siguiente video paz y bien